Un patrullero de la policía muerto y otro herido dejó atentado terrorista en el departamento de Antioquia, Catalina. Luisa, este ataque ocurrió en contra también de la fuerza pública y eso en el peaje El Tigre, ubicado en el municipio de Mutatá. En este momento en un centro asistencial se recupera uno de los uniformados heridos y en este centro asistencial ubicado precisamente en apartado. Escuchen esta cifra. Según el Ministerio de Defensa, en lo corrido del año en el departamento de Antioquia han sido asesinados seis uniformados. Aquí en este departamento. Como Darwin, Lloreda fue identificado el uniformado que perdió la vida en Mutatá. Llevaba cuatro años desempeñando su labor en la institución. El hostigamiento se presentó cuando dos patrulleros pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte se encontraban realizando actividades de control en el peaje de Mutatá. Hay un ataque al parecer con francotiradores en Mutatá a una patrulla de policía que estaba atendiendo precisamente un tema de orden público. Y allí muere uno de los miembros de este grupo que iba en moto y otro resulta herido. Tengo la información de que el herido ha sido herido en una pierna. Ya está siendo, por supuesto, atendido. El gobernador de Antioquia rechazó los hechos. Es parte de lo que están denunciando los alcaldes, está denunciando la población y estamos denunciando a los gobernadores. Rechazo total a ese hecho. Y desde la gobernación de Antioquia, nuestra solidaridad con la Policía Nacional y con la Fuerza Pública y nuestro respaldo total. La gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para la captura de los autores del ataque. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.